Que por favor mantengan sus micrófonos en silencio y sus cámaras apagadas. Entonces, buenos días para todos. Mi nombre es Marcela Salguero de la Subdirección de Instrumentos de la ANLA y tal como ustedes han venido participando, esta es nuestra tercera jornada de transferencia de conocimiento relacionado con los métodos de valoración económica. Les voy a dar la palabra entonces a mis compañeros de la Subdirección de Evaluación, de mis compañeros también de Instrumentos para que continúen con la presentación y le voy a dar la palabra a Lina, nuestra coordinadora de valoración económica de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento y posteriormente a nuestros compañeros que van a empezar con la presentación. Al final tendremos 10, 15 minutos para preguntas, ya sean por el chat, yo voy a estar pendiente del chat o al final alzarán la mano para responder sus preguntas y tenemos una jornada más o menos hasta las 9, 9 y media, dependiendo de qué tanto nos extengamos con las preguntas. Entonces, muchas gracias para todos. Le doy la palabra a Lina para que nos haga una breve introducción. Hola, muy buenos días para todos. Hola a todos. Quien les habla, Aura Milena Ochoa. Soy líder del componente de evaluación económica en la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales. En este momento, Lina Fernanda se encuentra en una reunión presencial de otro tema, por lo tanto, ella no puede hablar en este momento haciendo la introducción. Pero, bueno, yo me tomo la palabra y les doy la bienvenida a todos. En este espacio vamos a tratar unos temas específicos sobre el componente de evaluación económica ambiental en los procesos que son objeto de licenciamiento ambiental. Vamos a tratar de los componentes hídrico y atmosférico. Y este ejercicio lo vamos a realizar tanto la Subdirección de Evaluación de Licencias como la Subdirección de Instrumentos y Permisos, que son los compañeros de CIPTA. Bueno, entonces, cualquier pregunta que tengan respecto al desarrollo del componente de evaluación económica, tanto mis compañeros que van a hacer la presentación como yo estaremos atentos a resolverlas. Entonces, podemos dar inicio a este espacio. Entonces, iniciamos con la presentación del grupo de CIPTA. ¿Luisa Fernández? Sí, hola, buenos días. Muy buenos días. Señora, sí. Sí, si quieres inicias, por favor. Claro que sí, voy a presentar pantalla, me avisan por favor cuando estén viendo mi pantalla. Ya lo estamos viendo, Luisa. Listo, perfecto. Entonces, buenos días para todos. En la sesión de hoy vamos a presentar el instrumento Métodos de Valoración Económica para Estimar Valores de Referencia de los Componentes Hídrico y Atmosférico en el Sector Minero, como ya se mencionó anteriormente. Para iniciar, queremos mostrarles en dónde pueden encontrar este instrumento y dónde lo pueden descargar. Me voy a salir un momento un poco de la pantalla. Entonces, aquí está el link que también lo podemos poner en el chat para que ustedes lo puedan consultar. Y este link nos arroja directamente a la página de la ANLA. Y aquí van a encontrar diferentes documentos para el apoyo a la elaboración, presentación y evaluación de un estudio de impacto ambiental. Ustedes pican en la primera pestaña que dice Instrumentos de Apoyo para la Elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental. Buscan Evaluación Económica Ambiental. Y el último instrumento que encuentran es el que estamos viendo en la sesión de hoy, que son Métodos de Valoración Económica para Estimar los Valores de Referencia de los Componentes Hídrico y Atmosférico en el Sector Minero. Esto también es una invitación para que lo consulten y lo puedan descargar en la medida que vamos haciendo la presentación. Vuelvo entonces nuevamente a la presentación. Esto es lo que ya les acabé de contar, dónde está el instrumento. Y vamos a empezar entonces con el alcance de este instrumento. El instrumento presenta un conjunto de herramientas que sirven como referente a los usuarios del sector minero, específicamente al sector minero, para complementar la calidad de sus procesos de evaluación económica ambiental asociadas a los componentes hídricos y atmosféricos. Y la razón por qué estos dos componentes fueron los priorizados para el instrumento es porque el grupo de evaluación económica jerarquizó e identificó esos impactos que son relevantes a partir del análisis de diferentes expedientes de los proyectos del sector minero y se encontró que los impactos más frecuentes y más relevantes son la alteración de la calidad del recurso aire y la alteración en la calidad del recurso hídrico superficial. De manera que estos impactos generan pues bastante presión sobre los servicios ecosistémicos que puedan estar en la zona de desarrollo del proyecto. Entonces, esa es la razón por la que se están priorizando estos dos componentes. En relación con los alineamientos metodológicos y dando cumplimiento a la guía de criterios técnicos para el uso de herramientas económicos acogidos mediante la resolución 1669-2007, digamos que en línea con esta metodología, se presentan los siguientes pasos. El primer paso es la identificación y selección de las unidades de análisis espacial. Digamos que aquí claramente es entender el área en la que se va a desarrollar el proyecto y todos los componentes bióticos, bióticos, socioeconómicos, digamos que toda esa información que se necesita para delimitar y entender la zona de desarrollo del proyecto. El siguiente paso es la identificación y selección de esos servicios ecosistémicos que van a estar más comprometidos, ¿cierto?, se empiezan a identificar a partir de la actividad económica que se está desarrollando. Para eso es muy importante determinar el estado actual de esos servicios ecosistémicos, ¿cierto?, antes del proyecto y también los cambios biofísicos que van a tener esos servicios ecosistémicos con el desarrollo del proyecto. Después de que tengamos toda esa información, el siguiente paso es presentar unos métodos de valoración o elegir el método de valoración, pues digamos que más indicado de acuerdo con toda esa información que se tiene disponible, realizar la valoración económica de acuerdo con el método y cumpliendo pues como con todos los requisitos y las características de este método de valoración y finalmente, pues a partir de esto, construir la matriz de valores económicos de referencia que ya también vamos a ver un poco más como unos ejemplos aterrizados. Pero en términos generales y también como ya les dije en línea, como con lo que ya ustedes conocen, estos son los pasos que también vamos a seguir para el desarrollo de este instrumento. En relación con el componente hídrico para explicar el planteamiento metodológico, lo primero que les queremos mostrar es el diagrama que están viendo en pantalla que presenta un ejemplo resumido de un árbol de valor económico total para el recurso hídrico. Aquí se contemplan pues valores de uso y de no uso, entonces ustedes en los valores de uso están viendo, solo por citar algunos ejemplos para no quedarnos aquí, en valores de uso directo está todo el tema, por ejemplo, de salud y la agricultura, como este tipo de valores. En valores de uso indirecto, dos principales podrían ser la regulación hídrica y la protección del suelo. En los valores de opción está, por ejemplo, el tema de recreación. En el valor de legado, el deseo de que las generaciones futuras cuenten con la misma disponibilidad y calidad del recurso hídrico. Y en el valor de existencia, un ejemplo es la estética. Entonces, digamos que para el caso del componente hídrico, se propone un análisis metodológico de precios de mercado basados en la productividad del recurso hídrico. Y aquí es muy importante el supuesto, porque el agua se considera un bien económico, que también tiene unas características de ser un bien escaso, con disponibilidad limitada y que su uso es vital para todas las actividades del desarrollo humano, no solamente las de subsistencia, sino también como las económicas. Para eso se identifican unos pasos específicos, el primer paso es identificar cambios en la productividad. Aquí se deben identificar los cambios biofísicos en esa productividad causados por los impactos ambientales generados por el proyecto. Este tipo de información puede ser obtenida a través de dos fuentes de información, a través de dos herramientas. Una es la recolección de datos a través de experimentos en campo que puedan hacer muestreos, ¿cierto? Y poder como cuantificar el valor de ese recurso, cómo se va a haber afectado. O análisis estadísticos de series de información sobre la cantidad de recursos hídricos usados. Entonces, digamos que esas son como las dos herramientas que se recomiendan para identificar esos cambios en la productividad. El paso número dos es calcular el valor de la productividad marginal del agua mediante la estimación de una función de producción. En este caso, digamos que la función que se utilizó es la tipo coptuglas, digamos que es la que ustedes están viendo en pantalla. Y aunque parezca un poco compleja, realmente es muy fácil esta ecuación porque lo que estamos mostrando, digamos que es Y, que es la cantidad de producción. K, que es la cantidad de capital. Está en función de la cantidad de capital, la cantidad de mano de obra, la cantidad de otras materias primas y la cantidad de agua dentro del proceso de producción. Digamos que aquí es importante, digamos que mencionar que el propósito de, digamos que este paso es evaluar la contribución del agua en el valor agregado a la producción y pues cabe anotar que como ustedes lo están viendo en el modelo planteado, el agua es tratada como un factor de producción. Entonces, digamos que esta es la función que se propone en el instrumento. Digamos que continuando con ese paso, para transformar esa función de producción en una función de valor, es muy fácil y es multiplicando cada una de esas cantidades que ustedes vieron, capital, mano de obra, otras materias primas y agua, por sus respectivos precios. Entonces, para desarrollar esta ecuación, básicamente lo que necesitamos es la cantidad de esos factores de producción que acabamos de ver por el precio de esos factores de producción, ¿cierto? Dada la función, ustedes están viendo ya las ecuaciones 7 y 8, digamos que ahí ya con toda esa información se puede calcular la elasticidad del valor de la producción en relación con cada uno de los factores que es calculada como la razón, ¿cierto? O la división de la derivada parcial de la producción respecto al factor de producción. Entonces, eso es lo que ustedes están viendo en la ecuación número 7 y 8. Arriba está el factor, la producción y abajo, digamos que realmente está el factor del recurso hídrico como ustedes lo pueden ver y así se calcula como esa elasticidad o la diferencia. En el siguiente paso, que es el paso número 3, se evalúa monetariamente los efectos en la productividad marginal, asumiendo una función de beneficios que depende del nivel de producción alcanzado, menos esos costos fijos, la mano de obra, las materias primas y el consumo hídrico. Aquí digamos que es importante mencionar que para analizar el cambio en los beneficios atribuible al consumo hídrico se evalúa en función de la variación de la cantidad de agua con proyecto, con lo que se plantea estimar el impacto de un cambio porcentual en las condiciones iniciales, que es la cantidad de agua sin proyecto, con el cambio en el valor final de la producción con usida como la productividad con proyecto. Entonces, digamos que acá ustedes lo que están viendo realmente, aquí está la tabla un poco, digamos que nos ayuda a entender esta ecuación, y básicamente necesitamos, digamos, o es importante que tengamos claro que vamos a necesitar información asociada al consumo de agua sin proyecto, el consumo de agua con proyecto, el cambio en las utilidades, que ya lo acabamos de mencionar, y el cambio en el consumo de agua, que eso es digamos que es lo que ustedes conocen como esa línea base y la cuantificación biofísica de esos servicios ecosistémicos o recursos, básicamente. Y siguiendo, digamos que todas estas ecuaciones que ustedes pueden encontrar y pues en el instrumento, pueden hacer como el cálculo y es la recomendación que se está dando en este momento. Para mayor detalle, digamos que ustedes tienen el instrumento, lo pueden consultar, lo pueden leer, y pueden hacer el paso a paso para específicamente este planteamiento metodológico que acabamos de desarrollar. En relación con el componente atmosférico, también se presenta pues el diagrama del valor económico total para el recurso aire, en el cual también ustedes van a ver algunos valores de uso y valores de no uso, que son súper importantes que ustedes los tengan como presentes en el momento de identificar esos servicios ecosistémicos que pueden llegar a estar afectados. Solo por citar algunos ejemplos, están los valores de uso directo, como por ejemplo la producción de cultivos, el tema de la biomasa, por ejemplo, los valores de uso indirecto, como el tema de la salud, los valores de opción, como la energía eólica, por ejemplo, el valor de legado, que es lo mismo, digamos que en la anterior es el deseo de que las generaciones futuras cuenten con la misma cantidad, en este caso no, pero la misma calidad de este recurso específicamente, y el valor de existencia, que es estética. Digamos que... Con respecto, digamos que al componente atmosférico, es importante indicar que analizando, digamos, que la actividad minera se encuentra, pues, que se afecta a la salud humana debido a las concentraciones de material particulado principalmente. Por esta razón, pues, se propone un análisis metodológico de precios de mercado basados en los métodos de costo de enfermedad y el costo de capital humano, que, pues, evalúa la mortalidad. Digamos que estas metodologías también están en las guillías y seguramente muchos de ustedes las han visto, las han leído, las han trabajado. Para esto, pues, también se sigue como todos esos pasos, esos alineamientos que ya están como todas las guías que mencionaba anteriormente. Para este caso también hay un supuesto y es que un aumento en el stock de la salud reduce el tiempo que se utiliza en la producción de bienes básicos e ingresos y que es precisamente esta diferencia en valor monetario del índice de retorno a la inversión en salto. Entonces, también tenemos unos pasos y vamos a recorrer los pasos rápidamente. Entonces, en el primer paso es cuantificar el número de casos y para esto se debe, pues, identificar el riesgo existente, cierto, asociado, digamos que a esto que les acabamos de mencionar, identificar qué impacto puede generar este riesgo sobre la salud humana por medio de un análisis, dosis-respuesta. Ahorita déjame la reunión. Mi amor, es que el papito sabe. Yo quiero verlo, pero déjame la reunión, porque es importante. Listo, amor. Ahí también lo muestro. Me ayudan, por favor, a silenciar los micrófonos. Tienen los micrófonos abiertos. ¿Ya? Gracias. Por favor, les agradecemos cerrar el micrófono nuevamente. Ok, entonces voy a retomar el paso número uno. Entonces, cuantificar el número de casos. Entonces, necesitamos identificar si existe riesgo asociado nuevamente en el componente aire. Necesitamos identificar qué impacto puede generar este riesgo sobre la salud humana por medio de ese análisis, dosis-respuesta y estimar el número de personas que van a estar expuestas, ya sea, digamos que por medio de enfermedad o por medio, digamos que de muerte específicamente. Digamos que es básicamente lo que ustedes están viendo en pantalla, esta ecuación que están viendo acá. Como segundo paso, se deben cuantificar los costos por morbilidad y mortalidad para cuantificar un costo, el costo de un incremento en la morbilidad debido a un aumento en los niveles de contaminación. Por ejemplo, se puede recolectar información de diferentes costos asociados pues con el incremento de esa morbilidad. Entonces, cualquier costo asociado a la pérdida de ingresos es resultante de la enfermedad. Entonces, si la persona dejó de trabajar, digamos que es importante entender esa pérdida de ingresos, los costos médicos, todos los costos médicos asociados a los honorarios de los médicos, las visitas a los médicos, las estadías en los hospitales y estuvo hospitalizado, todos los medicamentos que tuvo que consumir y cualquier otro gasto pagado por el individuo. Esto significa el tema de transporte, si tuvo que desplazarse hasta algún sitio para ser atendido en términos de salud, la alimentación de esos días y además todos los costos que se puedan como cuantificar, es importante hacerlo. Aquí digamos que vemos dos funciones importantes y relevantes. Digamos que por un lado está la función de demanda de actividades preventivas que va a estar determinada por la distancia del hogar a la mina de manera que a mayor distancia se espera un menor número de actividades preventivas por menor riesgo y por otra parte digamos que también los costos de las actividades de prevención que se van a determinar a través de una menor demanda de actividades preventivas mientras que un mayor costo de tratamiento implicará una menor demanda de prevención. Digamos que estas dos ecuaciones están muy asociadas, tanto la función de demanda de actividades preventivas como la función de demanda de actividades de tratamiento. La de tratamiento también pues va a estar determinada por la distancia del hogar a la mina por ejemplo y también hay otro supuesto que a mayor distancia se espera un menor número de actividades de tratamiento por ejemplo. Entonces digamos que aquí están también algunas alguna información que se recomienda y que está en el instrumento ser considerada para poder hacer con esta cuantificación. Y finalmente en el tercer paso está la agregación de la valoración por morbilidad o mortalidad. Digamos que aquí ya como tenemos la información de la cantidad de personas que se van a ver afectadas ¿cierto? Versus los costos ya sea de prevención o de tratamiento ¿cierto? Digamos que acá la agregación es muy fácil porque ya es como multiplicar las dos cosas y así se pueden tener pues los costos respectivos y se valoran los efectos en términos monetarios agregados. Entonces digamos que esta metodología también que es muy usada digamos y que se ha utilizado en otros contextos es como la recomendada y en términos generales estos son los tres pasos. En relación con las conclusiones ¿cierto? Digamos que es importante precisar que este instrumento no es vinculante ni de uso obligatorio eso es muy muy importante. También se anota que la validez de los resultados de la evaluación económica ambiental o no simplemente porque se presenten estas metodologías se va a aprobar como tal o se va a aprobar no se va a evaluar positivamente esta valoración económica sino que hay otros factores que son muy importantes a ser considerados además de la metodología y es como esa cuantificación biofísica del impacto que efectivamente el servicio que se está identificando el servicio ecosistémico alterado pues esté relacionado la oferta y demanda de los recursos utilizados antes y después entonces digamos que la metodología es la que se propone no por el uso de la metodología pues la evaluación va a estar inmediatamente bien sino que también depende mucho de esa información que alimenta esa metodología esa información que va a alimentar esas ecuaciones y esas bases de datos. El tema del precio también es súper importante porque los precios deben estar completamente justificados ¿cierto? Es muy importante digamos que todos los precios que se eligen para todo eso que acabamos de ver tanto como para el recurso hídrico como también por ejemplo para todos los factores de producción o también los precios que se vayan a utilizar para definir todos los costos de enfermedad y de mortalidad en términos generales deben estar muy muy bien justificados al igual que el número de individuos impactados y la delimitación espacial de esa área de influencia ¿cierto? Entonces tienen todos los proyectos tienen un área de influencia y dentro de esa área de influencia pues se evalúan los casos específicamente mortalidad y de morbilidad en el segundo caso entonces digamos que esto era lo que queríamos resaltar en términos generales de este instrumento Muchas gracias Luisa antes de dar el espacio para preguntas Alejandra la compañera de la Subdirección de Evaluación de Licencias Ambientales va a hablar un tema algo muy específico sobre el componente de evaluación económica para aterrizar un poco esto que nos acaba de presentar Luisa para enmarcarlo dentro del componente de evaluación económica ambiental entonces le damos paso a Alejandra a la subdirección Antes de darle el paso Alejandra nuevamente la cuña les agradezco por favor firmar el listado de asistencia para tenerlo como soporte y para poder invitarlos con frecuencia a estas jornadas gracias Sí buenos días para todos ¿a mí me escuchan bien? Sí Alejandra te escuchamos Bueno como le decía Aura Milena mi nombre es Alejandra Blanco hago parte de la Subdirección de Evaluación específicamente en el Grupo de Evaloración y Manejo de Impactos esta breve presentación que haré en el presente taller básicamente lo que busca es de cierta forma aterrizar un poco esa herramienta que acaba de explicar Luisa indicarles dónde se debe incluir o a qué parte de la estructura del componente de evaluación económica pertenece entonces partiendo del documento de criterios técnicos acogido bajo la resolución 1669 del 2017 este establece que la estructura del análisis económico como tal es un análisis articulado un análisis articulado que corresponde de cuatro etapas cuatro pasos consecutivos entonces partimos inicialmente no sé si ven mi puntero de la selección de impactos relevantes a qué hacemos referencia cuando nosotros indicamos impactos relevantes son aquellos impactos que generan las mayores afectaciones en el área donde se esté desarrollando un proyecto en este caso sería un proyecto minero ahora cómo nosotros o qué utilizamos para seleccionar estos impactos relevantes hacemos uso de la evaluación ambiental del proyecto y su metodología entonces a partir de esta evaluación ambiental nosotros tenemos en cuenta aquellos impactos que estén ubicados dentro de las tres categorías de mayor significancia estos son los impactos que denominamos impactos relevantes a partir de esa primera etapa que digamos que este es el enfoque de donde parte la evaluación económica vamos al segundo paso que es la clasificación de acuerdo a todos los impactos significativos se deben clasificar cuáles impactos corresponden a impactos internalizables y cuáles impactos son no internalizables cuando nos referimos a impactos internalizables son aquellos que es posible prevenir o corregir a partir de las medidas del plan de manejo ambiental del proyecto aquellos que no poseen tipología de mitigación o compensación en el caso de los impactos no internalizables son aquellos impactos que luego de la aplicación de medidas del plan de manejo ambiental digamos que poseen efectos residuales y por lo tanto deben ser valorados económicamente en cuanto a la tercera etapa lo que denominamos cuantificación biofísica donde básicamente lo que hacemos es estimar es la medición del cambio ambiental o también puede ser el cambio social que generan los impactos a la prestación de los servicios ecosistémicos finalmente tenemos la etapa número 4 y aquí en esta etapa es donde se ubica o donde se puede aterrizar lo que les hablaba Luisa del instrumento dentro de esta etapa número 4 inicialmente se desarrolla el análisis de internalización en este análisis es donde se van a incluir aquellos impactos internalizables es decir aquellos que poseen tipología de medidas de prevención y corrección en esta etapa un documento o un capítulo importante para poderla desarrollar de forma correcta es el plan de manejo ambiental a partir de ese plan se puede desarrollar este análisis asimismo para definir qué impactos pueden ser incluidos dentro de este análisis digamos que deben existir tres características o dos características importantes y es que exista predictibilidad temporal y espacial asimismo que los indicadores propuestos dentro del PMA digamos que presenten alta certeza de las medidas presentadas finalmente aquí el cuadrito rojo tenemos el análisis costo-beneficio dentro de este análisis incluimos la valoración económica de aquellos impactos no internalizables aquellos que tienen efectos residuales básicamente cuando nosotros hablamos de un análisis costo-beneficio es que se hace la valoración de los costos impactos negativos de un proyecto y se hace la valoración de los beneficios que son los impactos positivos de un proyecto esta valoración es incluida en el análisis a través de la proyección en un flujo y esta proyección pues va a depender de la temporalidad del proyecto y de la afectación de cada uno de los impactos a partir de este análisis costo-beneficios se calcula un valor presente neto y se calculan los criterios económicos del análisis económico en la estructura de licenciamiento ambiental es decir se tiene que tener en cuenta la relación beneficio-costos donde esta puede tomar tres valores digamos que si la relación beneficio-costos es superior a uno es lo que nos indica que el proyecto tiene un criterio de decisión positivo y por ende nos indica que digamos que está generando bienestar en el área donde se está generando el proyecto ahora ustedes se preguntarán ¿cómo hacemos la valoración o de qué depende la valoración de cada uno de los impactos? nuevamente trayendo a colación el documento de criterios técnicos en su figura nueve establece las diferentes metodologías de valoración que se deben tener en cuenta para esta estimación de los impactos no internalizables específicamente y centrándonos en la parte izquierda de su pantalla existen dos grandes grupos para la valoración o metodologías de valoración encontramos los métodos de preferencias declaradas que son aquellos que se definen a través de encuestas como su palabra lo indica las personas declaran a través de sus características sociodemográficas a través de sus preferencias y dentro de estos métodos digamos que tenemos valoración contingente el análisis conjoy y experimentos de elección el otro grande grupo son los métodos de preferencias reveladas acá pues no se hace utilización de encuestas y dentro de esto tenemos la metodología de precios hedónicos costos de viajes las metodologías basadas en precios de mercado y las basadas en costos actuales y potenciales precisamente el instrumento que les explicaba Luisa se encuentra dentro de esta metodología de métodos de preferencias reveladas metodología de precios de mercado en esta metodología básicamente se estiman los valores digamos que de los bienes o servicios que prestan los ecosistemas a partir de digamos que del mercado de los bienes que son comercializados en el mercado dentro de esta metodología vamos que incluyen los cambios en la productividad que fue la metodología utilizada en el instrumento para el caso del componente hídrico y los costos de salud para el caso del componente atmosférico además de estas dos metodologías tenemos una técnica que está por fuera de estos dos grandes grupos porque como tal no se considera una metodología sino una técnica denominada método de transferencia de beneficios y esta digamos que técnica básicamente se utiliza para aquellos componentes aquellos impactos que son difíciles de medir por ejemplo el caso de alteración a la percepción visual del paisaje básicamente esta técnica lo que hace es transferir como indica su nombre valores de un estudio desarrollado en otro lugar en el digamos que en el área donde se está desarrollando el proyecto entonces digamos que para que esta técnica pueda ser correctamente aplicada se deben cumplir con características como por ejemplo que exista correspondencia digamos que en las características socioeconómicas en el bioma de las dos áreas donde se desarrollan los estudios finalmente para culminar y tener un poco en cuenta o tener un poco claro relacionado con el componente hídrico y sus servicios ecosistémicos lo cual es muy importante dentro de nuestro componente de forma general digamos que el recurso hídrico se encarga del abastecimiento del saneamiento y en realidad digamos que es un factor de producción que se utiliza en muchas actividades económicas en el caso del sector minero como tal el impacto de alteración en la calidad del recurso hídrico puede generar afectaciones sobre la prestación de varios servicios ecosistémicos cuando nosotros les hablamos de servicios ecosistémicos estamos haciendo referencia a aquellos beneficios estos beneficios pueden ser directos o pueden ser indirectos que recibimos de la biodiversidad de los diferentes seres vivos entonces en el caso de la actividad minera cuáles son los servicios que más se ven afectados teniendo en cuenta las actividades de los proyectos la alteración hídrica tenemos el aprovisionamiento de alimentos la protección del suelo y la belleza escénica en el caso del componente atmosférico que este se relaciona principalmente con la salud humana digamos que sus efectos directos son relacionados con el sistema respiratorio bronquitis pulmonar etcétera en el caso del sector minero también alteración en la calidad del aire se ve afectada a partir de diferentes servicios ecosistémicos como la regulación en la calidad del aire tenemos digamos el servicio cultural de belleza escénica básicamente las actividades de minería generan un deterioro en las fachadas en los techos de la vivienda y también tenemos el caso de los servicios de aprovisionamiento de alimentos que digamos que pueden ser principalmente los cultivos de trigo soya y arroz y los cultivos de leguminosas porque están asociados a componentes del aire o el ozono troposférico y esa sería pues mi contribución con el fin de aterrizar un poco más el instrumento explicado desde CIPTA muchas gracias Alejandra les recordamos a todos los asistentes a este espacio que por favor se registren en el listado de asistencia que está compartido en el chat de la reunión no sé si alguien tenga alguna pregunta sobre el instrumento que presentó Luisa o sobre lo que acaba de exponer Alejandra acerca de el desarrollo del componente de evaluación económica ambiental podemos abrir el espacio para preguntas las personas que tengan alguna pregunta por favor nos alzan la mano gracias buenos días te pregunto si existe alguna metodología para uno seleccionar la metodología para hacer la valoración o esa discreción pues de del usuario de lo que él quiera pues como como valorar el método que él quiera utilizar para hacer el ejercicio hola hola o sea para poder seleccionar para definir qué metodología emplear para cada uno de los impactos digamos que hay que tener en cuenta el componente que se ve afectado el servicio ecosistémico que se ve afectado te voy a poner un ejemplo un caso de del impacto de alteración a la cobertura vegetal qué servicios se ven afectados a partir de ese impacto puede ser el servicio de aprovisionamiento de madera el servicio de de carbono puede ser el servicio de correntía entonces a partir de la identificación de esos componentes que pueden ser afectados se plantea la valoración en este caso de los servicios de aprovisionamiento de madera de carbono generalmente puede utilizar el de precios de mercado porque a través de la comercialización de bienes y servicios como la madera del precio del carbono se puede establecer el valor de esa cobertura o la alteración a la cobertura vegetal no sé si Milena quiera complementar no Alejandra creo que creo que así está bien en el documento de criterios técnicos para el uso de herramientas económicas hay un cuadrito muy claro en el que se menciona que a partir de ese cambio en el bienestar de la sociedad que se ve afectado por la alteración a los servicios ecosistémicos hay unas metodologías que se proponen para la estimación o para realizar la valoración económica de los impactos entonces también podrían consultar el documento de criterios técnicos ese cuadrito podría facilitar la determinación de la metodología más adecuada para la valoración del impacto gracias tiene la mano alzada Víctor sigue adelante con tu pregunta buenos días muchas gracias por la capacitación indudablemente pues es una buena herramienta sin embargo como todo modelo depende de la información que se le mete y pienso que la clave realmente está en los precios cómo buscar una estandarización de precios para que no haya subjetividad porque uno dice bueno aplico una metodología para valorar cierta cierta digamos el caso de una enfermedad pero la enfermedad el tratamiento de una enfermedad va a depender de muchas variables va a depender de la distancia del sitio donde se esté haciendo es decir que no es lo mismo un tratamiento médico que le aplique a una persona que esté distante a una digamos de de un centro de atención especializado a una persona que esté en cercanía a ese centro asistencial cómo hacer para buscar o es decir tener una estandarización de precios en cuanto tanto el tema de salud como el tema de por ejemplo afectación del recurso hídrico conseguir unos valores estándar que se vaya moviendo de acuerdo pues obviamente con un incremento de acuerdo a temas de inflación pero es conveniente trabajar todos con una misma un estándar una tabla de estándar de precios que sirvan como guía no que se ajusten de manera permanente porque el problema es conseguir esa información para aplicar la metodología con respecto al planteamiento de Víctor alguna de las compañeras de ANLA tiene alguna precisión Luisa tú quieres mencionar algo al respecto sí pues digamos que son como algunas recomendaciones generales y es que claro la información de precios va a variar significativamente por ejemplo de región a región cierto los costos por ejemplo de servicios médicos uno pensaría que son estándares para todo Colombia y no es así sino que hay unas regiones que manejan unos estándares de consulta médica bueno los medicamentos pueden llegar a ser más estándares pero también digamos que las enfermedades y demás también pueden variar entonces digamos que yo creo que las recomendaciones cuando vayan a hacer esta cuantificación hagan como un presupuesto imagínense como todos los costos en los que ustedes mismos incurrirían en caso de una enfermedad por ejemplo y puedan como hacer las aproximaciones de todos los costos incluir absolutamente todos los costos y tener fuentes de información piedignas para justificar esos costos sería ideal que todos tuviéramos unos costos estandarizados pero digamos que esto va a variar muchísimo y todavía no hemos llegado a ese nivel de información y junto a lo que menciona Luisa es importante tener en cuenta que la información secundaria que se utilice en los ejercicios de valoración económica deben provenir de entidades de entidades oficiales en este caso por ejemplo se puede consultar la información del ministerio de salud o de las secretarías de salud también podría ser de ahí se puede extraer esta información secundaria para los análisis que se propongan asimismo es importante que si la información por ejemplo se emitió años atrás entonces sea actualizada al año 2022 en este caso y que la información también pues pueda ser verificada es decir si viene de una entidad oficial puede ser verificada por nosotros por las personas que vamos a hacer la evaluación de la valoración económica muchas gracias Mónica tienes la mano levantada para tu pregunta gracias eso mismo bueno yo tengo otra pregunta es que en los términos de referencia aparece cuando llegamos al capítulo de valoración económica aparece una tablita en donde está el servicio ecosistémico cómo se valora ese servicio entonces generalmente los usuarios llegan en la información que nos aportan es diligenciar esa tabla pero digamos que ya entonces se ve de identificar una metodología que no la desarrollan entonces yo quisiera saber cuál es cuál es la orientación que tiene esa tabla entre los términos de referencia que ellos de ahí seleccionen el impacto o identificar la objetividad de la tablita que va a aparecer los términos de referencia en los términos de referencia aparece una tabla donde se deben identificar los servicios ecosistémicos y la metodología más apropiada para su valoración económica ¿cierto Mónica? de eso estamos hablando exacto sí sí entonces como yo como te lo mencionamos hace un momento debes identificar justamente cuáles son los servicios ecosistémicos que se van a ver afectados por la presencia del impacto tienes que ver que estos servicios ecosistémicos están identificados en el capítulo de servicios ecosistémicos del estudio del estudio de impacto ambiental o también los puedes encontrar cuando revisamos la evaluación ambiental cuando está la descripción en donde está la descripción de cada impacto en un escenario con proyecto ahí se describe cuáles son los servicios ecosistémicos que se van a ver alterados por la presencia del impacto esos son los que deben reportarse en la evaluación económica ambiental porque al final pueden ser que por ejemplo los que mencionó Alejandra asociados a la salud pueden ser que solamente sean dos o sea uno que se va a ver afectado en el caso de la cobertura vegetal puede ser que solamente sea escorrentía y carbono por ejemplo entonces hay que ver cuáles son los servicios ecosistémicos que se identifican a partir de las actividades y a partir de las etapas del proyecto teniendo esa información se debe determinar cuál es la mejor metodología de acuerdo a esa misma naturaleza del impacto pero adicionalmente de acuerdo a la información que ustedes tienen de acuerdo a la posibilidad de ir a campo porque por ejemplo puede determinarse que la metodología de valoración contingente es la mejor pero ustedes no tienen ni el tiempo ni tienen los recursos económicos para hacerlo entonces en ese caso puede ser puede aplicarse una transferencia de beneficios en el caso de los servicios ecosistémicos por ejemplo asociados a la cobertura vegetal por lo general esos para esos servicios ecosistémicos se aplica la metodología de precios de mercado para la metodología social componente paisaje por lo general son recomendaciones ¿no? aplican también transferencias de beneficios entonces eso depende de la información que ustedes tengan a la mano de los recursos con los que ustedes dispongan pero también de la información de las actividades y etapas del proyecto digamos que es un conjunto de aspectos que deben tener en cuenta que se deben tener en cuenta para determinar cuál es la metodología más apropiada de acuerdo a la naturaleza de cada impacto aquí yo quiero meter un aporte y es complementando a lo que dice Milena no sé si están viendo mi pantalla estoy proyectando pues el manual de criterios técnicos para uso de herramientas económicas este es el manual acogido por la resolución 1669 y en este en la figura 7 hay como unos unos puntos orientadores unas preguntas pues orientadoras que van a delimitar al usuario a ver qué qué metodología pueden utilizar entonces en la figura 7 se menciona tipos de impactos ambientales susceptibles de valoración económica y entonces ahí se empiezan a desglosar sobre las personas sobre los ecosistemas y los procesos biológicos sobre los sistemas no vivientes y sobre los componentes de existencia y cuasi existencia a partir de estos luego podemos remitir a una pequeña tabla que está más abajo donde nos habla este árbol de decisión donde nos está diciendo los impactos ambientales si los impactos son internalizables o no dependiendo pues de la selección que se haya obtenido arriba y acá nos da una clasificación pues de los de las principales metodologías de valoración económica también hay otra clasificación que es complementaria a esta que aparece en la figura 9 que son los metodologías son metodologías que esto pues ya fue mencionado por las compañeras donde aparece el método de transferencia de beneficios como un método transversal y posteriormente están los métodos de pertenencia reveladas y los métodos de pertenencias declaradas que esos ya fueron abordados dentro del presente taller sin embargo era solamente para mencionar que hay como una guía una guía dentro de la resolución 1679 que indica o que dirige al usuario a escoger el mejor método de valoración económica gracias muchas gracias bueno y como para complementar cuando yo voy a hacer la identificación de los servicios ecosistémicos bueno entonces digamos que técnicamente yo los puedo sacar pero se requiere validarlos con la comunidad o con el que el técnico identifique cuáles son los servicios ecosistémicos es suficiente Mónica sí para eso es parte del capítulo de servicios ecosistémicos pero sí hay unos talleres que se aplican con las comunidades en donde ellos identifican cuáles son los servicios ecosistémicos más importantes de la región ¿no? y cuál es la importancia el nivel de importancia que tienen para ellos para las comunidades esos servicios ecosistémicos es una tablita muy sencilla que ayuda que ayuda a sistematizar y a identificar justamente los servicios ecosistémicos que se presenten que se prestan en el área de influencia a partir de ahí pues ya viene todo un ejercicio de articulado entre servicios ecosistémicos evaluación ambiental es decir impactos ambientales y posteriormente impactos más significativos para desarrollar la evaluación económica ambiental entonces el estudio impacto ambiental se desarrolla de esta manera articulada entre cada uno de sus componentes este es sólo un ejemplo de servicios ecosistémicos de cómo esa articulación es importante para el desarrollo del estudio impacto ambiental y en este caso para determinar los resultados de la evaluación económica ambiental gracias bueno compañeros no veo ninguna otra mano levantada si alguien más tiene alguna pregunta por favor hársela a mano y si no les agradecemos su participación bueno aquí nos están diciendo aprovechar que si por favor les podemos compartir las guías metodológicas nuevamente les vamos a colocar en el chat en este momento el link donde pueden encontrar toda la información para que la puedan consultar y les agradecemos mucho la conexión a esta jornada de transferencia la idea pues tal como ustedes lo han visto es poderles contar con detalle qué hacemos nosotros en relación con este tema de método de valoración económica cómo tenemos pensado los instrumentos y demás así que nos vemos la próxima semana en una nueva jornada recuerden que son todos los jueves de 8 a 9 de 8 a 9 y media les agradezco también a mis compañeros de la subdirección de evaluación y la subdirección de instrumentos por transferirnos este conocimiento maravilloso que tienen sobre este tema muchas gracias a todos sigue abierto el link para el listado de asistencia para poder tener la trazabilidad y la asistencia a esta jornada muchas gracias para todos muy buen día para todos y gracias 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 Gracias.